En primer lugar agradecer la invitación de la Caja a los Andes, a compartir, a que nuestros chicos de Arte Down, nuestros miembros, más de 50 miembros del movimiento puedan hacer talleres en conjunto a los colaboradores, puedan vivir una experiencia real en una empresa y a su vez los colaboradores puedan vivir la experiencia de la inclusión, de tener un proyecto conjunto, trabajar por algo en común, como fue hacer estos maniquíes tan bonitos que tenemos acá. Mi opinión con respecto al programa Arte Vivo, encuentro que es un programa muy interesante, que nos hace participar a todos como colaboradores y nos muestra distintas cosas con sus muestras que van cambiando casi todo el tiempo. El haber participado en esta oportunidad de Arte Down con los niños que nos vinieron a acompañar en esta oportunidad fue una experiencia bien especial para mí. Lo pude disfrutar harto y más que lo que le damos a nosotros a esos niños, más bien lo que ellos nos dan a nosotros realmente. Fue una oportunidad en que pudimos aprender harto de ellos, sentir mucho el cariño de ellos y fue bien bonito la verdad. Nuestro fundamento principal es la inclusión de estos niños con todo tipo de discapacidades en el mundo laboral y social. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de sociedades como asociaciones como Caja Andes, los Andes que nos dejan espacios como este donde podemos mostrar el arte de estos niños a través de maniquís que ellos pintan libremente y ellos lo muestran como ven el mundo o a través de obras de pinturas que tenemos expuestas en los tres pisos que tenemos los cuadros. De verdad que aquí no hay cargo, no hay estatus, no hay ninguna barrera, solamente de poder participar, de poder co-crear y disfrutar de un momento que es bien mágico finalmente y sobre todo disfrutando con los pequeños. Muchas gracias por estar acá en la Caja de los Andes de Arte Daul y les dejo con esta pintura. Muchas gracias.